En el corazón de la Rioja Alta, Ciuri, historia, patrimonio, naturaleza. Te daremos la bienvenida en nuestra plaza Salón Cubierta. Disfruta de un entorno natural privilegiado, paseando por la unión de los ríos Hoja y Tirón, o entre viñedos. Descubre una auténtica joya arquitectónica, el Puente Romano. Y, por supuesto, te gusta la cultura del vino. Ciuri, un remanso de paz en la Rioja Alta. El sábado 24 de julio comienza el verano cultural en Ciuri, con el concierto A la Luz de las Velas. Este solo es el principio de un programa lleno de actividades, aunque este año en formato reducido. Para hablar de ello estamos con Neftalí Isashi, alcalde de Ciuri. Hola, Neftalí, bienvenido a Siete Magazine. Muchas gracias. La verdad es que no había estado en estas instalaciones y son instalaciones preciosas. Sí, ¿te gustan? Me gustan, modernas y, bueno, pues fenomenal. Tienen unas instalaciones muy bonitas y muy funcionales a la vez. Bueno, pues si no ha estado, pues está su casa para que pueda venir cuando quiera. Muy bien, muy bien. Bueno, le voy a tratar de tú, si no le molesta. Sí, no, no, vamos, te lo pido, por favor. Bueno, empezamos el sábado, ¿verdad?, con el concierto A la Luz de las Velas. Sí, este año, bueno, el año pasado ya no tuvimos que suspender toda la programación del verano cultural, que venía siendo ya tradición desde hace seis o siete años, que, bueno, pues aprovechando que los vecinos residentes que llamamos y que tenemos en Ciuri y que ahora se juntan con los vecinos oriundos de toda la vida, pues aprovechamos a montar un programa de actividades culturales, gastronómicas, deportivas, de ocio, de tal manera que, bueno, pues toda esa gente, familias que vienen con sus hijos, pues a pasar el verano a Ciuri, pues también se sientan entretenidas y se sientan atraídas por nuestro pueblo. ¿Actividades durante el mes de julio y agosto? Sí, normalmente era todo el mes de julio y todo el mes de agosto, sobre todo los fines de semana. Este año, bueno, pues como el año pasado ya se suspendió todo, este año decidimos que vamos a programar, pues una parte, una tercera parte de lo que veníamos haciendo, con las mayores precauciones del mundo. Apostamos porque, bueno, el año pasado, aunque no hicimos esta programación, pues sí que abrimos las piscinas y todo el mundo se comportó extraordinariamente bien, no tuvimos ningún problema, pues yo, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todos los esfuerzos en que sean precisos para controlar y establecer, lo mejor dicho, los controles de prevención contra el bichito y a la vez, pues llamamos a la responsabilidad de cada uno para que todo salga bien. ¿Qué medidas están tomando? Sí, sobre todo estamos haciendo mucho hincapié en la distancia social, los grupos de convivientes, de no convivientes, pues que guarden estrictamente la distancia social, hasta ahora se está haciendo, la mascarilla, en terrazas, en bares, por supuesto, y lo más posible, en las piscinas se está llevando a cabo de esta manera, y el lavado de manos, son las tres cuestiones más fundamentales que está acreditado que son eficaces. Bueno, como decíamos, el 24, ¿verdad?, comenzamos con el concierto a la luz de las velas, ¿quién va a dar ese concierto? Efectivamente, vamos a comenzar esta mini programación del verano cultural con el ya tradicional concierto a la luz de las velas, que idearon la asociación cultural que tenemos allá en Ciuri, el juncal de Ciuri, y que, bueno, pues se celebra, el concierto lo va a dar la banda municipal de música de San Asensio, normalmente es la que más veces ha ido, ha estado la banda municipal de Miranda de Ebro, de Aro, de Santo Domingo de la Calzada, bueno, pues alternando según qué años. Y, bueno, pues se apagan todas las luces y se ponen unas 5.000 velas en la plaza, en nuestra plaza salón cubierta, que presumimos, que tanto presumimos, que tenemos unas instalaciones en el centro del pueblo, que supone el salón de un hogar, el hogar que es Ciuri, pues tenemos nuestra plaza, que está cubierta, que está rodeada de terrazas, hay más de 200 sillas y mesas con terrazas, con un parque infantil, está todo, lógicamente, encortado al tráfico. Allá, como tenemos residentes de segundas viviendas, pues, como he dicho antes, de familias con niños pequeños, viene, es un perfil muy arraigado. Y, bueno, pues haremos, esto empezará a las 10 y media, justo cuando ya es de noche. Este julio vais a tener un concierto en el Puente Romano, ¿verdad? Que, bueno, vas a venir a contárnoslo más extensamente. Sí, esa es una novedad. Pero, por encima, nos puedes decir algo. Esa es una novedad de este año, que le estoy poniendo mucha pasión, mucha ilusión, porque tiene un fondo importante, además de lo espectacular y lo bonito que sea, pues yo quiero trasladar, transmitir a La Rioja y al conjunto de España que quieran vernos y quieran venir, pues que tenemos allá un rincón algo espectacular. Tenemos un puente, el Puente Romano, del siglo I y el II, luego reconstruido y tal, pero que es una zona que está situado en lo que es el Priorato de San Millán. Los monjes de San Millán hace 300 años se buscaron un rincón ideal para ellos, es de suponer, para pasar el verano, y se construyó allá un palacete junto al Puente Romano. Y ahora hemos descubierto también hace unos años un yacimiento arqueológico con unos restos que hemos descubierto fantásticos. Todo ello hace un conjunto precioso, pero que ya lo llevaremos a... Este año lo vais a aprovechar bien. Bueno, ya nos vendrás y nos contarás a ver qué se va a hacer ahí, porque va a ser, bueno, pues muy importante. Digno de ver y digno de disfrutar. Bueno, eso será en julio y en agosto, ¿verdad? Tenemos varios eventos, ¿no? Sí. Conciertos, luego tenemos las fiestas de San Clemente. Cuéntanos, ¿qué más cosas hay en agosto? Sí, en agosto, ya el día uno, ya empezamos desde el primer día, que coincide en domingo, pues tenemos un concierto de Sara y Guillermo, que son muy queridos y repiten todos los años allá. Y, bueno, pues haremos un concierto a cargo de Sara y Guillermo. Luego, el día 6, son ya las vísperas de las fiestas patronales, y, bueno, inauguraremos un... Esto sí que es una primicia. Inauguraremos un área de servicios y estacionamiento de autocaravanes, que estamos ahora terminando de construir. Está muy de moda ese turismo, ¿verdad? Está muy de moda porque, efectivamente, en Ciurid no tenemos casa rural, no tenemos hoteles, y, bueno, pues, visto lo que estábamos viendo a nuestro alrededor y a nivel nacional, pues, bueno, pues dijimos, bueno, vamos a hacer que, de qué manera vamos a impulsar y promocionar todo esto que venimos haciendo, esta transformación del municipio que hemos hecho durante los últimos 20 años y que queremos enseñarlo al mundo. Bueno, pues, puestos en contacto con las redes, asociaciones a nivel europeo y nacionales de autocaravanistas, pues, iniciamos a hacer un proyectito y, bueno, estamos poniendo en marcha que queremos inaugurarlo y vamos a, de alguna manera, vamos a hacer que pernocten en nuestro pueblo, pues, gente que, de otra manera, pues, no vendrían a Ciurid. Y luego también tenemos, ¿verdad?, la paellada. Sí, porque al día siguiente de lo de las velas, hacemos todos los años una marcha, una marcha saludable entre viñedos, que este año no la vamos a hacer, pero la hemos transformado de una manera más informal, entonces, más por libre y procurando que, para familia, para grupos de convivientes y a título individual también, pero haciendo que se guarden las distancias. Ahí, en nuestro gran parque que inauguramos hace dos años de la esclavitud, junto con la ermita y tal, daremos una parada, parada y fonda, nunca mejor dicho, y daremos un bollo preñado, con agua y vino y tal, y ya de allá bajaremos ya todos por libre hacia el pueblo, donde al mediodía, pues, degustaremos una paella en nuestra Plaza Salón. Bueno, y el 15 de agosto, ¿verdad?, festividad de la... En Ciurid es importante. Lo tenéis en cuenta, pero, ¿no? Sí, 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 es importante. Entonces, me sugirieron y tal, pues, sí, pues, vamos a hacer un festival de marmitaco, un concursillo de grupos, de familias, de convivientes, insisto mucho siempre en esto, y comeremos allá también en la Plaza Salón todos por grupos y debidamente ordenados en prevención del bicho con esa ficha. Y tenéis un concierto también de una banda de versiones. Y luego, sí, tenemos un concierto, y ya el día 15, efectivamente, que es el Día de la Virgen, de todas las vocaciones del mundo mundial, pues, también es nuestra Virgen de la Esclavitud, y queremos celebrar una misa en la ermita, que, bueno, pues, o bien por el prior de San Millán, que nos lo ha hecho, nos lo suelen hacer. Y ya terminaremos con el día 15. Bueno, el día 15 terminará este programa cultural, pero, bueno, todavía queda todo por delante. El sábado comenzáis y vendrás, además, a explicarnos qué va a haber de especial ese 31 de julio, ¿verdad? Sí, porque ese día es muy especial. Y yo quiero transmitir, como decía antes, a los riojanos lo que hay allá, ese rinconcito, y sobre todo, disfrutar de una música lítica, de una proyección de luz y sonido contra la fachada del puente romano, que va a ser de por medio, bueno, que ya lo explicaré. Que ya lo explicarás, que ya vendrás y lo explicarás, porque luego cuando vengas no vas a tener que decir. Claro, claro, claro. Sí, que tenemos que hacer un punto y aparte para esto, sí. Pues muchísimas gracias, Neftalí. Esta es tu casa y, bueno, ya vendrás a explicarnos ese próximo evento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a viajar a un pueblo precioso de La Rioja y hasta aquí, junto a nosotros, su alcalde, Neftalí Isasi. Hola, Neftalí, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. El alcalde de Fiori. Muy bien. Que además has venido con una propuesta ya para este sábado. Cuéntanos, alcalde, ¿qué es lo que nos has traído? Efectivamente, estamos desarrollando ya la programación del verano cultural que venimos ya tradicionalmente haciendo todos los veranos, meses de julio y agosto. Y este año lo hemos reducido porque el año pasado lo tuvimos que suspender por razones obvias, aunque en esta ocasión pues también estamos un poco preocupados. Pero vamos, confiando en la buena disponibilidad de todos los vecinos, los visitantes y la responsabilidad de cada uno, pues vamos saliendo adelante. Ya lo comenzamos ese verano cultural, el pasado sábado, y para el próximo, el día 31, una fecha muy emblemática en La Rioja por las características, sobre todo en La Rioja Alta, de la vinculación con la cercanía con el País Vasco, pues se da la circunstancia de que unos acaban pero no se han ido, otros empiezan y ya han venido, y además se fiestan en el País Vasco. Bueno, entonces hablo, otros que vienen a conocerlo y a disfrutar de los recursos naturales que hay en Ciudad y que tratamos de potenciarlos al máximo. En esta ocasión hemos programado una cosa que ya hicimos el año pasado, pero como decía antes, pero que no se pudo celebrar, tenemos un recurso natural extraordinario, que es además del río Tirón, pero sobre él es un puente romano del siglo I, siglo II, donde al lado justo se construyó en la Edad Media el Priorato de Salmillán, Ciuri perteneció a Salmillán durante muchos años y los monjes de Salmillán se construyeron allá lo que se denomina el Priorato de Ciuri, por estar en Ciuri, pero es el Priorato de Salmillán, de los monjes de Salmillán. Y bueno, hace pocos años, sobre el año 14-15 de este siglo, llevamos a cabo la recuperación de un yacimiento que teníamos algunas noticias y tal, pero vamos, apoyados por el gobierno de La Rioja, por la Consejería de Cultura, y descubrimos un yacimiento donde pudimos ver que ahí se produjo, o se producía sobre el siglo XVI-XVII, pues una especie de factoría de lavado de lanas. En el Priorato de Ciuri los monjes producían, además de, elaboraban vino, producían trigo y se dedicaban a la lana. Y allá en esas instalaciones, en roca, se producían el lavado de lana que traían también de Salmillán. Y entonces ahí se ha descubierto una cueva, un calado, bastante profundo, todo rodado en la propia roca, una fuente, también una fuente lavadero y una cantera, con la que creemos que, según los técnicos, que se aprovechó para salir en piedras, para la construcción del propio Priorato, del Palacio del Priorato. Y entonces, en toda esa configuración natural, vamos a realizar este evento, lo llamamos el primer festival de luz y sonido, y aprovechando al mismo tiempo la celebración de un concierto. Un concierto muy especial, con un artista especial también. Exactamente. Entonces, va a acudir, el concierto va a ir a cargo del dúo lírico Logroño, que es al piano Javier Ruiz, y el tenor, que de todos es conocido, Jorge Lías. Entonces, hay que imaginarse el espectáculo y el lugar, a partir de las diez de la noche, en donde se va a proyectar, se van a hacer el espectáculo que decía, de luz y sonido contra la fachada del puente romano, sobre el río Tirón. Entonces, el escenario del tenor y el pianista va a estar en una orilla del río, y los espectadores van a estar en la otra orilla del río, justo enfrente. Entonces, va a ser algo espectacular, entiendo. Y va a ser la primera vez que lo vamos a celebrar, y nos va a servir un poco también de experiencia, porque mi idea es que esto se pueda celebrar todos los años y sea un acontecimiento cultural y de ocio dentro de La Rioja, para todos nuestros vecinos y todos nuestros visitantes y todos aquellos que se quieran acercar a disfrutar de ello. O sea, que este será el primer festival de luz y sonido, pero con aspiración, aquel año que viene. Con toda la ambición y las aspiraciones del mundo, porque el sitio es algo espectacular, de verdad. Y revestido de la luz especial, de la iluminación especial que se va a producir junto con el sonido que acorde y coordinado con la propia iluminación, pues va a ser algo espectacular. Ya vamos a aprovechar para recibir a cuantos quieran acompañarnos con un vino previo antes de empezar el acontecimiento y un pinchito, y bueno, pues vamos a disfrutar de ese entorno. Mi idea es proyectar esos recursos naturales que tenemos allá, que además de disfrutarlos nuestros vecinos, pues podamos proyectarlos hacia el resto de riojanos y españoles. Vaya patrimonio arquitectónico, cultural, paisajístico, el que nos acaba de describir, alcalde. Y no hemos hablado de viñas. Al pie de los montes o arenes, tenemos unos paisajes de viñedos espectaculares. Yo tengo el honor de... Miren, estamos viéndolos justo. Tengo el honor de presumir que tenemos una red de caminos rurales asfaltados y no os podéis imaginar también, bueno, pues la cantidad de personas, de gente que viene a disfrutar, a pasear. Yo suelo salir a partir de las 7 de la mañana, y eso es, el otro día iba yo solo andando, y es, bueno, aquí no hay COVID que valga. Esto es fantástico. Yo, el paisaje de viñedos a mí me encanta, no soy objetivo, pero lo disfruta muchísima gente. Además, es una zona muy plana, muy lisa, la gente mayor, bueno, pues que nos cuesta un poco subir, con cuestas, también las hay, se puede hacer de todo, y hay excursionistas en bicicleta, andando, que, bueno, es también fantástico, y sobre todo, y al final tenemos también la nueva ermita y el nuevo parque que construimos hace dos años, y bueno, pues es también el complemento a todo esto. Entonces, si este sábado, por ejemplo, quieren conocer un poquito más Ciuri, si quieren además formar parte de este evento, creo que hay que reservar, ¿no? Por supuesto, yo invito a todos los riojanos, por proximidad a todos los españoles, y a todos los riojanos, por supuesto, a que conozcan Ciuri, y sobre todo que aprovechen este día, que va a ser, yo espero, que va a ser un día inolvidable en cuanto a poder disfrutar de esta belleza que es nuestro puente romano sobre el río Tirón, que procuramos tenerlo bien conservado, está junto con las bodegas antiguas de Ciuri, y a muy pocos metros de donde se juntan los dos ríos, el Loja, que da nombre a nuestra región, y el Tirón, se juntan precisamente, allá se bajan de la demanda, unos por un lado y otros por otro, unos vienen de la zona de Burgos y el otro, por supuesto, de arriba de Escaray, y se vienen a confluir en Ciuri para continuar hasta Aro, al Ebro. Bueno, pues ahí estaba esta propuesta que nos ha traído hoy el alcalde de Ciuri para este sábado, que ya empieza a las ocho y media con un taller de dibujo para los más pequeños. Sí, vamos a animar un poquito la empresa que me lo va a organizar, pues está preparando un taller de dibujo para niños con un temario, lógicamente, de la zona que se presta a ello. Ahí hay todos los días aficionados de pintura y profesionales y tal, de pintar el puente romano. El puente romano es una de las zonas más fotografiadas y más pintadas. Y ahora, en estos días de verano, pues puedo decir que hay todos los días cientos y no, bueno, varios cientos de gente joven, chavales y menos joven, unos a tomar el sol y otros a tirarse desde el lado alto del río, del puente al río. Es un espectáculo también muy bonito de contemplar todos estos días de musicales, gastronómicas, deportivas, de ocio y, bueno, pues el año pasado tuvimos que suspender por razones obvias. Y este año, que parecía que las cosas iban algo mejor, aunque no sé lo que podemos decir en estos momentos, pero sí que, extremando las precauciones, hemos querido hacer parte de lo que venía siendo el verano cultural, aproximadamente un tercio de actividades. Y dentro de estas, pues estamos en un día en el que hemos elegido un evento espectacular para nosotros, muy simbólico, muy sentimental, que es potenciar el puente romano. Para los que hemos nacido aquí, para los de Ciuri, para los del entorno, para los que vienen prácticamente de toda la vida a conocernos, pues es un sitio amable, es un sitio bonito, es un sitio histórico. Queremos impulsar lo que son nuestras raíces y que conocedores y conscientes de que esto es un monumento histórico de primera magnitud, pues pareciera ser que, para el resto de los riojanos, que esto está ahí medio escondido y queríamos potenciarlo. Y una de las formas de potenciarlo, hemos pensado que sería, pues haciendo un evento musical y de luz y sonido espectacular, porque no nos lo queremos quedar solo para nosotros, queremos dar ambiente y alegría al municipio y al entorno y al ocio en las plazas, en las calles, en los paseos. Pues hoy vamos a realizar un taller de pintura para niños, realizado por la caja de papel, que es el proyecto que estoy abriendo ahora mismo, que es sobre pintura y proyectos hechos a mano. Pues vamos a realizar actividades de pintura, vamos a intentar que aprendan un poquito más todo este mundo del arte, que a mí tanto me apasiona y quiero transmitir eso a todos los niños. Pues vamos a intentar, depende de las edades que me vengan, claro, porque me he preparado algunas actividades tanto para niños más pequeños como para niños más grandes, algunas, las máscaras dibujadas, para que puedan llevarse un recuerdo de todo esto. Hemos traído simplemente papeles para ir dibujando lo que a mano libre o también para hacer máscaras que se lleven. Estoy dibujando el puente romano de Ciuri. Pues estar en la piscina, en el río, jugar, fútbol, pasar el verano. Pues estoy dibujando el campo de fútbol de Ciuri y me gusta mucho dibujar también. No sé, suelo hacer muchas veces apuestas de sol. Veraneo aquí. ¿Y por qué te gusta? No hay edificios, vamos, no hay fábricas ni nada y no hay mucho ruido. Es todo muy tranquilo. No soy de Ciuri, pero llevo 33 años aquí. ¿Qué le parece este espectáculo que ha montado aquí en verano? Divino. Prepara todos los veranos muy bien, todo el mes de agosto, prepara cosas muy buenas y nos ha cambiado el pueblo muchísimo. Yo vine hace 33 años y esto no es ni su sombra. Yo la verdad estoy encantada. Vine para un año y mira lo que me he quedado. Soy de un pueblo de Alado, de Aro, y he venido, que me han invitado a ver este espectáculo. Igual hace 40 años que no venía y me quedé sorprendida totalmente. Pues yo soy de Baracaldo. Hemos comprado casa aquí hace 15 años. Hasta ahora que no me he jubilado, pues íbamos, veníamos y la verdad es que me sorprende cada vez más. Está muy cuidadito el pueblo, me encanta cada vez más y la verdad estoy encantada de estar aquí. Yo espero, como todos están bien, yo espero que esté tan bien, que sea chuli y que nos diviertamos un poco. La verdad es que estoy encantada de tener un alcalde como tiene Ciuri, porque yo soy un pueblo de Zamora y los alcaldes han echado el pueblo a perder. Cuando compré esto yo no quería un pueblo grande, quería un pueblo pequeñito, pero que tendría vida. Así que yo encantada. El pincho está divino y el vino también, muy bueno. Bueno, nosotros no estamos aquí, venimos de fuera, pero está muy bonito. El ambiente muy bueno, la gente muy bien. Pues es un festival que se llama el Puente Ciuri porque básicamente todo va en torno a este puente, que es el Puente del Priorato, y alrededor hemos montado una serie de actividades, como talleres de dibujo, como un concierto, una iluminación con luz y sonido, una cata de vinos también, con un pinchito y bastantes cosas para todos los vecinos. Bueno, es complejo por la cuestión de la propia naturaleza, porque al final no es plano, está el río cerca que siempre llama, hay muchas zonas de piedra, pero bueno, con una buena producción técnica y teniendo las cosas con antelación, se ha podido montar. Pues creemos que es bastante innovador, creemos también que es muy bonito de ver, es un evento en el que se une, como digo, luz con imagen, sonido, el concierto de Jorge Lías, también un gran artista, y va a ser una noche mágica, ¿no?, en cierto modo. ¿Santo Domingo? Sí, sí, hombre, por supuesto, está muy cerca y lo conocemos y hemos estado en otros actos y que hay en agosto siempre que organizan. Pues de pasar un rato agradable, la verdad, a mí me gusta muchísimo la música clásica, solamente ya el lugar, que ya lo conocíamos, pues a mí me parece que tiene un encanto especial. Esa es mi duda, no sé cómo estará la cuestión de la audición, porque no lo veo que tiene la caja tan importante, pero bueno, si lo hacen, será porque tienen garantías de que resultará bien. ¡Muy sabroso, muy bueno! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, yo lo veo muy bien. Muy logrado. Sí, está muy bien. El entorno es precioso. No somos de aquí nosotros, de Bilbao, bueno, de Baracaldo, de un pueblo. A ver, yo no veraneo aquí, veraneo en Cuzcurrita, Río Tirón, pero vengo mucho aquí porque tengo grandes amigos y sí, y vengo mucho. Pues no sé, tengo la esperanza que es algo bueno. El ambiente me parece muy logrado y el entorno es magnífico. Este entorno, para vivirlo en el día a día, es un gran espectáculo. Esta zona, esta zona en particular, el Puente Romano, pues muy acertado, eso es. Esto, pues te alegra también el cuerpo, el otro te alegra el alma. El espectáculo es un goce, pero un goce en la vida y un goce es disfrutar del Puente Romano. Eso es. Si nos remontamos a quién ha pasado por aquí, pues hombre, es todo, da escalofrío. Pues me gusta. Normalmente, el pueblo, en su etapa normal del invierno, que son muchos meses. domani avrete intorno feste sorrisi e fiori, ni pensére de nuestros viejos amores. No hayось, pero siempre noche llorando, 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 ¡Gracias! 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 Por eso me ha sido el concierto antes, ¿sabes? ¡Gracias! Nuestro puente romano, solamente quería destacar estas cuatro cosas y daros, insistir y daros las gracias. Desde aquí, con el puente romano a mi derecha, iluminado, viéndonos a todos vosotros enfrente y la lámina de agua del río Tirón bajo nuestro puente romano, os puedo asegurar que es un momento emocionante. Gracias. 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 Todo el concierto del otro día me encantó en el Priorato y es lo que el pueblo necesita. Dar vida a esas zonas que están un poco más afuera de lo que es el centro del pueblo y son sitios preciosos como este por ejemplo que me imagino que también traerá vida al pueblo. Pues un blanquito y unos mejillones exquisitos que es un detalle. Bueno pues genial. Bueno otro vinito porque ya se estoy acabando este y fenomenal todo. Gracias al alcalde que tenemos. Ya bien. Espero. Espero alegría. Espero tranquilidad. Y espero, no sé, pues vernos. Simplemente vernos es como una liberación. A pesar de que todavía llevemos mascarillas y conservemos las medidas de seguridad. Esto es una liberación. Es un paso muy importante porque es que si no yo creo que hubiéramos acabado mal. Y es que yo no tengo nada más que dar gracias a este pueblo y a su corporación municipal que nos organiza y nos libera un poco de las tensiones del invierno. No es un lugar donde se almacenen caravanas, que no es para caravanas. Es para autocaravanas. Y es un área de servicios. Aquí vamos a prestar unos servicios y va a haber un estacionamiento, servido y estacionamiento de caravanas de forma temporal, muy limitada. Estamos viendo la posibilidad de cuatro o cinco días como máximo. Vamos a ver en función de la oferta para procurar que todo el mundo pueda tener acceso a visitarnos a Ciuri y disfrutar de las potencialidades turísticas que tiene Ciuri. Fenomenal. Todo lo que sea moderno hay que modernizarse, hijos. Modernizarse o morir. No hay otra solución. Pues a mí, perfecto para el pueblo, lo mejor. Turismo y que le da vida y alegría. ¡Gracias! Ciuri, tierra envidiable por el entorno maravilloso donde estás. Ciuri, parada y fonda, nadie se extraño por su grata vecindad. Huerta, finos sabores, municipio con blason. Bajo el patro, San Clemente y la paz del río Tirón. No faltan la romería, ni la iglesia de San Juan, Casona del Prioratón, cerca de un pueblo ideal. Son sabores de una tierra, que cultiva la amistad, y en grande de un municipio de nuestra comunidad. Orgullo, tienen sus gentes, de un riojanismo esencial, envuelto en festas de gracias, y un San Isidro esencial. En las fiestas de Teuri, nuestra Virgen Patronal, y la historia nos vincula, monasterios a millar. Entre el paisaje y el cielo, y la neta esclavitud, vive el orgullo del pueblo, amanezado por su cruz. Son sabores de una tierra, que cultiva la amistad, y en grande de un municipio de nuestra comunidad. y la iglesia, la iglesia, la iglesia. Son sabores de una tierra, que cultiva la amistad, y la iglesia. Gracias.